Esta mañana ocurrió una tragedia en un salón de clases de Monterrey, hechos que han conmovido a toda la sociedad mexicana. Expreso mi solidaridad a los alumnos de la maestra Cecilia y sus familiares. Como padre de familia, me uno al dolor, a la pena y a la tristeza que siente. Sé que no hay palabras que les pueda traer alivio, pero quiero decirles que los mexicanos los acompañamos en esta tragedia tan grande. Nuestros pensamientos y oraciones están por la salud y recuperación de los menores y su profesor. Igualmente, lo están con los familiares del joven que falleció. Lo acontecido hoy es un suceso que conmueve a todas las familias mexicanas, porque no hay pena más grande que ver sufrir a nuestros hijos. Son hechos que resultan incomprensibles, que sacuden nuestros corazones y nos obligan a reflexionar. Y es que lo que pase en nuestros salones de clase no solo es un tema que involucra a directivos y a maestros, es una preocupación de todas y todos nosotros. Está en nuestras manos en lo que juntos podemos hacer, el lograr que nuestros hijos se desarrollen plenamente en un ambiente de tranquilidad y armonía. Trabajemos unidos a partir de nuestros valores familiares para que una tragedia así no se vuelva a repetir.